Novedades del mercado de pases en Bolivia Comenzaremos hablando de Real Santa Cruz La dirigencia de Real Santa Cruz anunció que Néstor Clausen será el nuevo entrenador del conjunto Albo Clausen aceptó el reto de dirigir al equipo cruceño para continuar en primera división Recordemos que Real Santa Cruz terminó en el último lugar por diferencia de gol con San José ¿Podrá Néstor Clausen lograr que Real Santa Cruz continúe en primera? Dígame su opinión en los comentarios En otro conjunto de Santa Cruz comenzamos a hablar de Blooming El volante Santos Navarro deja Oriente Petrolero para incorporarse a Blooming El mediocampista reforzará al conjunto cruceño en la temporada 2021 También los jugadores Rafael Barro Silva, que es delantero Fernando Arizmendi, el mediocampista Y el capitán José Lito Vaca renovaron para el 2021 También el arquero José Peñarrieta se irá formando parte de la Academia Cruceña el 2021 La renovación se realizó el día de hoy Otro equipo que empieza a reforzarse es Aurora El equipo del pueblo anunció su primer refuerzo Estamos hablando de Leandro Maywa, que jugó en Real Potosí la anterior temporada Aurora este año buscará clasificar a un torneo internacional Por lo que buscará incorporar a varios jugadores de buen nivel El conjunto de Nacional Potosí empezó a renovar Ya están dentro de la plantilla 2021 el arquero Jimmy Roca El mediocampista Miguel Quiroga Y el volante Paolo Jiménez Los tres jugadores están en la planificación del equipo potosino Para encarar la Copa Sudamericana 2021 En cuanto al equipo atigrado El Tigre ya empezó a renovar El arquero Daniel Vaca renovó Y jugará su onceavo año en el Tigre Vaca dijo que espera aportar toda su experiencia de Strongest Que juega la fase de grupos de la Copa Libertadores Y que buscará el campeonato boliviano Otro refuerzo muy importante Es el mediocampista Diego Guayar Y una de las renovaciones más importantes Es la del delantero Willy Barbosa El mejor refuerzo del 2020 También renovó para jugar la Copa Libertadores 2021 En otro video dijimos que Yasmany Campos no seguirá en el Tigre Y lo mismo ocurre con Ricky Áñez Ambos terminaron su contrato y no renovarán Mientras que Moisés Calero Que tuvo un buen rendimiento en la liga Será prestado a otro club En las novedades de Always Ready El millonario tiene un nuevo refuerzo Que había sido mencionado por Costas Estamos hablando de Robert Enrique Hernández Aguado Jugador venezolano que viene de jugar en Caracas Fútbol Club Costas dijo el año pasado Que el refuerzo jugó frente a Boca Juniors En la Copa Libertadores 2020 También se incorporaría al equipo Santiago Arce Que jugó en la Aurora Y será el jugador del millonario Para la campaña 2021 Cristian Árabe de Always Ready Recibió oferta del Cienciano del Perú Pero Andrés Costa la rechazó Debido a que el argentino Formará parte del plantel 2021 Bolívar sigue buscando refuerzos Y en la mira está el ex delantero celeste Ronnie Fernández Jugador chileno que fue figura del Bolívar En el 2017 Se mencionó que hay interés del jugador para volver ¿Creen que sería una buena incorporación el delantero Ronnie Fernández? En Oriente Petrolero ya se tiene un nuevo refuerzo El centrocampista colombiano El Quimblanco de 31 años Viene del fútbol ecuatoriano Pero también pasó por el fútbol colombiano Como en el Atlético Nacional Logró ser campeón el 2017 Hablaremos de Bilstermann Patricio Rodríguez recibió oferta de Olimpia de Paraguay La cual fue rechazada debido a que le cambiaron las condiciones varias veces Por lo que el jugador continuará en Bilstermann el 2021 ¿Creen que el jugador se ha rechazado en Bilstermann el 2021? ¿Creen que el jugador se ha rechazado en Bilstermann el 2021? Gracias.